Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les voy a compartir la reseña del nuevo perfume de Marc Jacobs y es Perfect Agua de Tocador. Este viene siendo el tercero de esta línea. Yo aquí tengo el agua de perfume y también tengo la versión intensa. Yo les voy a dejar ambas reseñas en la cajita de descripción y al final voy a hacer una pequeña comparativa. Vamos a comenzar sí con la presentación de este perfume. Les cuento que la cajita es idéntica a las otras, solo que en un color celestito, clarito, muy bonito. Vean qué hermoso, te dice allí Perfect, que es un agua de tocador. Yo compré el mío de 50 mililitros. También no tienen un tamaño grande de 100. Miren allí, te da los ingredientes, dónde está hecho el perfume, más información básica. Para las que siempre me preguntan, eso allí significa que una vez abierto, el perfume te durará 36 meses. Pero ya saben que si cuidan sus perfumes, los perfumes duran más tiempo. Ahora vean esta botellita tan hermosa, chicas. A mí me encanta esta botella de Marc Jacobs. Está bien, bien linda. La tapa, vean. Es una hermosura. Qué preciosidad mi perfume. Y por supuesto, lo importante es si el atomizador es bueno. Díganme ustedes. La salida de este perfume es deliciosa, es fresca, limpia. Tiene un ligero toque acuático y por momentos me da esta sensación como a champú lujoso. Pero solamente es en la salida. Aunque no lo dice, para mí esta fragancia tiene almizcle, un ligero toque de bergamota. Tiene ruibarbo y también tiene la flor de narciso. Así que en la salida te va a recordar a Perfect Agua de Perfume. Pero una salida nuevamente más fresca, más limpia. En la transición le aparece un ligero toque de almendras. Y a la vez tiene un ligero, súper vago dulzor. Y en ese momento, cuando le aparece ese toque de almendras, este perfume me hace pensar en Perfect Intense. En su base tiene un ligero toque de madera. Así que para mí es como la versión agua de tocador. Una versión ligera de estos dos. Porque en la salida me hace pensar más en el agua de perfume. Pero en el secado me recuerda un poquito más al perfume Intense. A la versión Intensa. Pero en general, esta es una versión más ligera, fresca. Queda perfecta para hacer un agua de tocador. Es justo lo que yo esperaba. Una versión más fresquita, más limpia de estas fragancias. Cuando lo abrí, yo dije, esto huele divino. Pero a mí también me encantan estas fragancias. La veo perfecta para el verano. Definitivamente este perfume es para días que haga bastante calor. Y si quieres una fragancia linda, limpia, te la recomiendo. Especialmente si quieres algo limpio, pero que no huela al típico perfume cítrico. Y tampoco quieres oler a jabón. Entonces yo te recomendaría de que pruebes esta. La veo perfecta para cualquier mujer de cualquier edad. Estés joven o estés ya madurita, ya mayorcita. A cualquier mujer le queda muy bien la fragancia. Yo, como les comenté, la dejaría para verano, para el uso diario, para el día. De hecho, la fragancia la encuentro que es bien versátil. La puedes utilizar para trabajar, para salir con las amigas, para una primera cita. De forma casual e incluso de forma elegante. Por eso es que yo digo que es una fragancia versátil. A mí me gustó. Bueno, recuerden que es un agua de tocador, chicas. Así que a mí me duró 5 horas, 6 horas máximo con una estela moderada. Definitivamente me percibí más este perfume que el agua de perfume. Este agua de tocador lo percibo más, de hecho, en mí que el agua de perfume. Yo les he dicho que ese después de las 2 horas como que no me lo sentía. Pero este sí. 5, 6 horas máximo. Y bueno, ya después toca retocarlo. Es un agua de tocador, así que en general no esperaba que me durara todo el día. Si ustedes lo han probado, déjenme saber qué opinan. De hecho, una de mis amigas probó este perfume y me dijo que a ella le gustó más este que el agua de perfume. Eso sí, mi amiga es más de fragancias limpias, fresquitas. A ella le gustan más las fragancias elegantes. Así que por eso entiendo por qué a ella le gustó más este. Y bueno, ahora aquí, chicas, miren la colección. Qué hermosa. El primero que se lanzó fue este, el agua de perfume. El agua de perfume, yo les comenté de que me duraba 2 horas. Yo no me lo percibía, pero las demás personas a mi alrededor sí. Este es un perfume que muchos cumplidos me ha dado, especialmente mi esposo, el agua de perfume. Y en el agua de tocador es eso, una versión más fresca, más ligera de este. En el agua de perfume se destaca bastante el ruibarbo y tiene un toquecito más dulzón que este. Este es más fresco, como les dije, es más limpio. En el secado, cuando se desarrolla esa parte de la almendra, ese toquecito de madera, me recuerda a Perfect Intense. Esta es una fragancia, en general, más intensa. Se destaca bastante esta parte de nueces. En general, nueces tostadas. Yo les comentaba que me hace pensar en semillas de sésamo, almendras, que las estás tostando. Y bueno, esta parte, el secado de este, me recuerda a este. Sin embargo, el hecho de que te guste este no significa que te vaya a gustar este. O si te gusta este, no significa que te vaya a gustar este. Esta es una fragancia que tienes que probar porque a muchas les ha fascinado, a otras no. De hecho, algunas chicas me han comentado incluso de que le perciben un olor a palomitas, a este perfume. Ese no es mi caso, pero eso me han comentado. De la colección, si me toca elegir solamente uno, definitivamente yo me quedo. Adivinen con cuál. Con el intenso. Sí, sí, sí. El intenso me encanta. Tiene excelente desempeño. En mí me ha generado muchos cumplidos. Si tienen alguna preguntita de cualquiera de estos perfumes, me lo dejan en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Y nos vemos en otra reseña.